Música Porque freí calamares ayer y no nos los comimos y entonces hoy los voy a gastar. Los tengo aquí. Calamares fritos, los he troceado y voy a llevar ajo, cebolla, ajo, cebolla, tomate, un pimiento y una patata. Somos dos personas. Los calamares, le voy a echar una habichurilla verde porque lleva verduras y le voy a echar un trozo de rato que tenía ahí también. Y hoy voy a hacer un sufrito. Ya tengo el aceite en la cazuela y voy a freír toda la verdura y todo. Ya he dicho que esto es una comida de... voy a echar los fideos que van a ser de número 4, pero un puñadillo nada más para cada uno. Lo que cojo con mi mano y yo tengo las manos pequeñas. Y ya he dicho que esto es comida de aprovechamiento porque voy a aprovechar los calamares que freía ya y no nos los comimos. Y un trocillo de rape que tenía ahí que tampoco. Voy a echar un... tampoco no habíamos... el rape, no, el rape estaba en el congelador, no estaba frito ni nada. Ya echar unos cominos. Esto... esto... yo lo he hecho... no lo he hecho mucho, la verdad. Pero si se le quiere echar también un poquito de pimienta, pues se le echan. También le voy a echar un trocillo de pimientos secos que tengo. También de otros días, de otros días nada más que tenía. Es un perejil y le voy a echar el agua. Esto es un litro de agua, pero le voy a echar una poquita más porque la masa, aunque voy a echar pocos fideos, pero la masa siempre absorbe mucho líquido. Le voy a echar un poquito más para dos personas de... como... Listo y cuarto. Y esto ya lo voy a dejar guisar. Y cuando empiezo a dar un hirvón voy a echar los fideos porque los fideos me gusta que se guisen bien. Bueno, llevo un rato ahí viendo. Como los calamares están hechos y el rape se hace pronto, le voy a echar los fideos, lo que he dicho. Con lo que yo pongo en mis manos, dos puñadas. Como somos dos, dos puñadas. Y ahora que se guise. Los fideos se le pueden echar agua así a caso se quedan secos. Esto se lo puedo añadir. Yo suelo añadir el agua caliente. Me gusta echarle el agua caliente a la comida. Y ahora le voy a echar, luego le voy a echar con la turma y el pimiento este, esto es el pimiento seco, el pimiento este que yo llevo aquí. Ya he dicho que esto es una comida de, una comida de aprovechamiento. Bueno, ya mira, ya, ya está terminado los fideos. Los fideos los he echado el número cuatro. Quiero aclarar que cuando se echa, si sobra carne de conejo, de pollo o pescado frito y se hace fideos o lo que sea, hay que echar menos aceite porque eso ya lleva el aceite de estar frito. Han salido buenos. Están muy buenos, ¿eh? De verdad que están buenos. Bueno, pero es una comida de aprovechamiento porque he aprovechado un trocillo de rape que tenía y he aprovechado unos calamares que me quedaron ayer. Voy a echarlo en el plato para que los veáis. A ver cómo pongo esto para que coja... Mira, ven, un trocillo de rape, un trocillo de rape que me pareció mucho el día que hice el rape y dejé un trocillo en el congelador. Le he echado unas bicholillas verdes porque lleve verduras y si tuviera alcachofas, haré esas alcachofas, la verdura que quieras. Y ya digo, que es una comida de aprovechamiento lo que te queda todo día, que te queda pollo, pues lo haces con pollo, que te queda conejo, pues lo haces con conejo. Es una comida de aprovechamiento. A mí me dio lástima de los calamares y no he hecho. Ha salido bueno, la verdad que ha salido bueno. La verdad que ha salido bueno, la verdad que ha salido bueno.